En mi intervención hoy quiero dedicársela a Enrique Borsell, que hace 35 años que no nos veía menos. Venía de España y yo creí que estaba muerto. Bueno, me voy a congraciar con un señor que actualmente es director de la Biblioteca Nacional, que se llama Horacio González, que se acaba, sigue dirigiendo una revista que se llamaba, que se llama El Ojo Moncho, hace entre 10 y 15 años publicó un número central con un artículo importante de él que se llamaba Políticas del Miedo. Ya Horacio venía adelantando. Yo ese texto lo trabajé en la Universidad de la Patagonia, San Juan Bosco, en Pomodoro, Rivarrabia. Desde ahora, por supuesto, le agradezco a Horacio la futurología. Y entonces, en función de la Política del Miedo, es que está abierta Comisión de Salud Mental, a través de sus integrantes, Alfonso Carofil, el director del Hospital Borda, Ebe Schumacher, Vittorio Pach, Jorge Nieto, Inés Borgui, Beatriz Cadiz, y quien les habla, que la coordino, hemos organizado para este próximo día miércoles a las 6 de la tarde en el Salón Portaza de la Biblioteca Nacional, la proyección de la película Elefant y una mesa que la película va a servir como disparador de la discusión que vamos a trabajar. El título de la mesa se llama Violencia Juvenil, Judicialización y Criminalización de la Niñez y la Adolescencia. Van a participar de esta mesa el doctor Alfonso Carofile, Sergio Rodríguez, psicoanalista, director de Sique Navegante, y también miembro hombre.